Y que nadie piense nunca Que se termina el amor El amor nunca se acaba Aunque te traiga dolor El amor nunca se olvida Aunque produzca dolor Siempre se queda muy dentro Dentro de tu corazón El amor omnipresente Siempre cercando a la gente Envolviendo en sus locuras Todo tipo de criatura Hay historias tan bonitas Todas en torno al amor Que cuando un amor te quita Siempre llega un nuevo amor Hay historias que te cuentan Amores que han sucedido Como Romeo y Julieta Y otros muchos conocidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor omnipresente Siempre cercando a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Y otros muchos conocidos, el amor omnipresente, siempre cercano a la gente, envolviendo en sus locuras, todo tipo de criatura, todo tipo de criatura, todo tipo de criatura.